Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online, aquí estamos en el sofá, viendo la televisión Bueno, ya he quitado la música, por si... Ya, como ya sé como quitar la música de la radio y tal, pues ya no me... ¿Eh? Llámame si en algún momento necesitas encontrar a tus enemigos ¡Oh! ¡Oh! Ya sabéis, no me jodáis porque vamos, os mato Mira, por ejemplo, hay alguien de mi crío ahí, a ver quién está, para darle un saludito desde aquí Nico Guay, un saludito desde aquí Vale, ya sabéis, bueno, yo, a los que estáis en mi crío, os agradezco muchísimo que hayáis entrado Y, bueno, me encanta dar saludos, jugar con vosotros y hacer de todo, bueno, de todo no Casi todo, ¿vale? Pues nada, vamos a entrar, bueno, en el capítulo de hoy, como veis en el título, o bueno, como supongo que veréis en el título Vamos a comprar un Lamborghini fasterosa, no, no, un Lamborghini que aquí es vaca, es una vaca Y vaya nombre que le han puesto al Lamborghini, tío Y el Lamborghini es de los Simpsons, por si no sabéis Vamos a entrar en el... esto Y le damos a viajes sin transportes, tengo 331 Y aquí le damos a coches de lujo Y en coches de... no, estos no son coches de lujo Aquí, aquí, coches de lujo Vale, y aquí vamos a coger el vaca El vaca A ver, color, pues no sé qué color voy a coger Voy a coger amarillo Ya sé que me dices amarillo Sí, amarillo Para cambiar un poco de color el garaje A ver, recordad que estos coches, luego los voy a tunear Con lo que tranquilos, o sea, estos son coches Luego los tunearé, primero tengo que tener los coches Y luego... bueno, ya funciona así Comprar Y voy a cambiar por el... gauntlet Lo siento gauntlet, te quiero mucho Pero te voy a cambiar Adiós Adiós ¡Jo! Ya no tengo mi gauntlet A ver Vale, ya está Eh... vale Y como veis en el título... bueno, supongo que veréis Tengo 91.000 Y quiero comprarme el... viper también A ver, vuelo por la ciudad No, a ver Entrar en el garaje Quiero comprarme el viper Cuesta 100.000 Con lo que he ahorrado más o menos para los dos Aunque no he llegado, pero... Para que en este capítulo compren los dos ¿Qué os parece, eh? En directo comprando A ver ¡Ah! No está Venga Que traigan ya Lo quiero ya Bueno, este también vamos a tunear No sé Este coche lo quiero poner naranja y negro O... si negro era, ¿no? Como el coche de Atogas, el RX-7 A ver ¿Cuándo aparecerás? Bueno, este coche quería traeroslo comprando Este también Pero bueno, al final no Me... El entusiasmo me pudo Y nada Pues ya que no aparece el Lamborghini Pues tendremos que salir con otro coche A ver, el siguiente Bueno, también deciros que Este coche en descapotable Si lo veis Lo quiero Y os pagaré 20.000 por él ¿Vale? Eh... a ver Voy a salir con este mismo Venga Vamos a salir con este Con el Gion Cabrio Brum, brum, brum Vale, lo que Queremos ahora mismo Es conseguir 9.000 pavos Para... Para comprar el... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha explotado algo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Coño, qué mal rollo Joder Ya hay un tío con un caza Ya veis Ahora pasará por el fondo El que viene para mí Que el cabrón viene para mí ¡Qué hijo de puta! ¡Cabrón! Mira, mira dónde está Te vas a enterar, chaval Te vas a enterar Bueno, vamos a coger una misión Ya sé que... Esta misión la cojo bastante Martín Madrazo Bueno, Madrazo... Vale ¡Eh, mierda! Solicitar actividad A ver si me dan el de... El del abogado Que te dan 9.000 A ver ¡Oh, tu vaca ha sido entregado! ¡Vamos a por la vaca! ¡Vamos a por la vaca! Joder, muerte desde arriba, tío Esas más chungas Y te dan menos pasta, tío ¡Hostias! Coño Qué hostia me he metido Vale Vamos a entrar Y vamos a coger la vaca Bien Pues no sé cómo conseguir 9.000 Tendremos que entrar en otra misión Igual cogemos una aleatoria Venga ¡Oh, joder! Pues amarillo Queda de puta madre, chaval ¡Dios mío! ¡Buah! Pues queda perfecto de amarillo ¡Joder! Qué pesado el tío Con los misiles, tío ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Queda perfecto Queda un color diferente En el garaje ¡Buah! Perfecto, perfecto A ver Pues vamos a unirnos a una partida Para ganar 9.000 A ver si podemos comprar hoy El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Viper ¡Joder! Que no me salía A ver Esto tengo para mí solo, ¿no? Para nadie Esos Venga O sea, lo primero que vamos a hacer Es vender un coche Que también nos da pasta Vamos ¡Dios! Me encanta este coche A ver No hay nada por aquí A ver ¿Qué coches son estos? ¿Este qué coche? No A ver Ese no ¿Por este cuánto te darán? A ver Vamos a parar aquí Venga, sal de aquí No Este coche Lo quiere Simeon No, eh Prefío venderlo ya Y ya está Tío Ha sido tonta complicación Y mierdas Mierdas Joder Vale Quieto, quieto Quieto No me pilles ¡No! ¡Qué capullo, tío! Joder Vamos, vamos Debemos escaparnos Y vender el coche A ver Sin pegarle golpes A ver si podemos llegar Vale A ver A ver Nosotros podemos Podemos Ahí, perfecto Pues nada Vamos a vender el coche Venga, para dentro Ahí, perfecto No sé cuánto te darán 5.000 por este Más o menos 5.000, 4.000 Más o menos Por ahí A ver Vender Mira Pues ahí anda Pues nada Tenemos ahora unos 95.000 Con lo que nos faltan 5.000 Vale, perfecto Voy a hacer una cosa Antes de nada Activar modo pasivo Que no me toquen Los pilinguis Chaval Que no No estoy para bromas hoy A ver Vamos a llamar Al mecánico Para que Bueno, no Directamente si vamos a una misión Nos trae el coche Con lo que vea Estoy aquí contigo Ah, mira Me estaba hablando No sé quién será No sé si se ha unido Alguien más A la crew O No sé Bueno Ya te he dado un saludo Si eso Luego mirad Si se ha unido Alguien más Para saludarle también ¿Vale? Si estáis ahí en la partida Pues por qué no saludar ¿Eh? Ah Estáis ahí en el fondo A ver ¿Qué es esto? Hackeo y fuga Lester Nivel 60 Y se ha ido el tío Pues mira Vamos a hacer una cosa Uy Microfusil ¿Cómo que cero balas? Si tenía 500 y pico Buah, tío Qué timo Me han robado, tío Me han robado A ver Vamos a hacer una cosa Ya que estamos grabando Y... A ver Miembros de la crew Ah Está hablando mexicano O sea, mexicano Mexicano No sé cómo que quieres Que te llame ahí Yo veo tu logo Ya sé quién eres ¿Vale? A ver Tú también estás aquí Y tú también Vale Somos cuatro Hola Ya sé que Bueno Él no me escucha ¿Vale? Vosotros lo estáis escuchando Pero bueno Ocupado Y se está uniendo En Nikowai ¿Vale? Perfecto Pues a dos miembros De la crew Tenemos aquí Vale Vale, pues empezamos Mexicano 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 No sé cómo quieres que te llame Es que tu nombre real No sé En YouTube también tienes otro Otro nick diferente Y la verdad que el nombre No me sé Porque no No me lo sé Nico Pues supongo que sea Nicolás O Nico O como quieras Como Sergio Patín Pues es Sergio Se intuye que es Sergio ¿No? No como iBus Que me dijo Que Patín era mi apellido Vale, perfecto Vale, perfecto Espera Sí, sí Tengo coche Oh, Dios Qué genial Es el Vaca Supongo, ¿no? Sí, eso es Entra, entra Ahí Perfecto Sí, es el Vaca Sí, eso es Es el Vaca Sí Pues jode, tío O sea, hemos entrado de coche Para venir aquí, tío O sea Qué gilipollas hemos hecho, tío Por ahí Lleguen unos 3 metros Muy buena, tío Ha sido buenísima, tío Es en serio A ver Hackear el terminal Vamos a entrar A hackear el terminal Aquí nos dan pasta, yo creo Vale, ¿quién está hackeando esto? Sí, yo no sé Vale Vale, ya hackeo Defenderme, ¿eh? Creo en vosotros, ¿eh? A ver 29, 29, 29 Mierda, que lo había visto 29 29, 29 ¿Dónde está el 29? ¡Ah! Lo había visto Sí, sí, cúbreme Cúbreme, por favor Sí, sí 29 ¡No! ¡Que me están dando! ¡Que me están dando cuidado! ¡Ah! 29, 29 ¿Dónde está el 29, coño? 29, 29 ¡Que no lo veo, tío! ¡Aquí! ¡Perfecto! Vale ¡No! ¡Eh! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Rápido, rápido! Bien, 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 bien Mucho, mucho, mucho Cubrirme ¡Perfecto! ¡Uf! Y con una cerca los disparos, ¿eh? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que estoy a punto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, joder! ¡Oh, hostias! ¡Hostias! ¡Oh! 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 ¡Qué es esto, chaval! Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí ¿Y ahora dónde? ¡Eh! ¡Ah! ¡Roba los vehículos! ¡Roba los vehículos! ¡Ese es! ¡Roba, roba, roba, roba! ¡Roba los vehículos! ¡Vamos, señor! ¡Roba, roba! ¡Coger los vehículos! ¡Coger los vehículos! ¡Yo os cubro! ¡Ahí, ahí! ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Seguir, seguir! ¡No, no! ¡Seguir, seguir! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena! ¡No! ¡A ver! ¡Yo te cubro! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena, en serio! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Escóndete, escóndete! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está pillado, está pillado! ¡Sí, sí, eso es! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Recto, recto! ¡Eso es! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí! ¡Muy buena! ¡Hostias! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Bueno, sí, sí! ¡Recto, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Aaah! ¡Sonde aquí, son de aquí! ¡Está! ¿Puedo marcar a dónde tenemos que llevar? ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Ahí estás perfecto! ¡Estás perfecto! ¡No, no! ¡Oh, coño! ¡Mierda, tío! ¿Cómo mierda nos va a ir? ¡Sigue, sigue! ¡Tú tranquilo! ¡No me jodas! ¡Ay, no se me toque! ¡Escápate, escápate, por favor! ¡Tenemos que detener los dos coches, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, escaparos, escaparos! ¡No! ¡Hostias, hostias! Vale Joder, me gustaría decirle algo a él Pero es que no... No puedo tener los dos conectados Con lo que... ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Vale! ¡Oh! Vale Me han dado premio pasajero ¡Oh, soy pasajero! ¡De primera! Y vale, el otro coche está ahí ¡Perfecto, perfecto! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El otro coche! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Entra aquí! ¡Nico! ¡No, helicóptero, mierda! ¡Mierda, helicóptero, tío! ¡Joder! ¡Qué pena, tío! ¡No, no, no! Tranquilo, 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 tranquilo ¡No, no! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Mete, mete, mete! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡No, izquierda, derecha! Bueno, da igual Vale ¡Metete en el taller! ¡En el taller! ¡En el taller! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ah! Ahí tenías un taller ¡No, eso es la comisaría! ¡Es la comisaría! ¡Es la comisaría! Vale, vale No hay policías Sí, sí Ahí, ahí Debajo al puente ¡Quito, quito, quito! Debajo al puente ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Perfecto! Vale ¡Perfecto! ¡Quito, quito, quito, quito! ¡Quito, quito, quito! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Eso es, va a fumar ¡Mea, mea, mea! ¡Es un nido fumando! ¡Venga, vamos! ¡Que podemos, tío! ¿Qué ha pasado? Es una misión de nivel 60, tío Y de Dester Este va a pagar bien, ¿eh? No sé cuánto va a pagar Porque no he jugado a esta misión ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Listo? ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Ya? ¡Sí! ¡Sigue, sigue! Sí ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, en serio! ¿Y el otro ya ha entregado el vehículo? ¡No, cuidado, que es la policía! ¡Cuidado! ¿Y el otro ya ha entregado? ¡Sí, señor! Ha entregado muy bien, Nico, tío Muy bien, en serio Muy buena, en serio Pues nada, gracias a estos dos Voy a... Voy a poder comprar mi coche Bueno, espero que me paguen más de 5.000 Espero Ahí, perfecto Mierda Ni siquiera a los miedos le funcionan Vale, tiene la rueda jodida Por eso está conduciendo así Cuidado, cuidado ¡Ah, sí! ¡Olé! ¿Cómo has logrado? ¡Sí, señor! ¡Mucho! Mucho Muy buena para los dos, tío A ver cuánto nos dan A ver cuánto nos dan Espero que sea mucha pasta, tío A ver ¡Ah, mierda! Espera, espera, ¿cuánto es? ¡Ay, jodas! Es mucho dinero ¡16.000! ¡Muy bien, tío! ¡20.000! Esta visión fue perfecta ¿20.000 te han dado? ¡Qué cabrón! A mí 16.000 Ah, no, 16.000 Eso es Muy buena, muy buena En serio Buen trabajo los tres, tío Vale, pues nada Vamos a terminar este capítulo Comprando el coche Eso es Mucho Muy bien Eso es Luego, después de grabar este capítulo Me conectaré a la Play Y les diré Bueno, lo que he hecho Que he grabado con ellos y tal Y que me he podido comprar el coche Gracias a ellos Y bueno Nada, espero que os esté gustando el capítulo Ya habéis visto que si estáis en mi crew Vais a aparecer en rojo Y la verdad que yo con los de mi crew Por ahora No tengo ningún problema Porque todos están jugando súper limpio Y súper bien O sea, la verdad que no me quejo de nada Por ejemplo, el otro día Bueno, sé que Es un ejemplo totalmente diferente, ¿no? Porque tienen muchos más seguidores Pero Vegetta el otro día Con su crew Con su propia crew Que tiene 300 personas Pues estuvieron matándole todo el rato y tal No sé qué Y en cambio Bueno, ya sé que somos poquitas personas Pero... Pero, joder Es que se agradece, tío Se agradece mucho Vale Y ya que tenemos esto Vamos a coger Voy a cerrarla No por nadie, ¿vale? Vale Ah, bueno, bien Bueno Vale Le llamamos a Nico Hola Hola Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Hola Hansen Boss, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mátale, mátale, tío O sea, Hansen Boss, tío No, no, no Que no es de su clan, tío A ver Ese se va a enterar, tío ¿Quién habla? ¿Eh? Eh... Lancia, caber, el de... Jódete Me he matado Pues te he matado Cabrón, asqueroso, tío Joder Espera Un momento 20.000 Ah, vale, vale Tengo de sobra Bueno, voy a arreglarme el coche, chaval Que lo tengo que ceñar Qué cabrón, tío Qué cabrón Dios Joder Te juro que te mato, tío Oye, tío, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, ¿dónde me caigo? Joder I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night I think about it every night Joder, vaya que hay demás gilipollas ¿Eh? ¿Dónde hay черpeación? Jódete 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 Y te voy a volver a matar Me han matado tres veces Yo no Yo no ¡Cabrón! ¿Dónde salió el otro? ¡Que salga, que salga! ¡Cerca saldrá! O sea, no me va a joder, tío Gente cabrona como esta no me va a joder Vale A ver ¿Y mi coche? A ver, llamamos al mecánico A ver, un momento Y vaca Eso es ¡Coño! Mira, otro ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué pedazo de coche, chaval! ¡Saludito! ¡Eh! ¡Qué heavy! A ver Ahí está mi coche Ahí está mi coche Lo ponemos para crío Vale Vamos allá Y voy a ir para mi casa Eso es ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Wee! ¡Carrera! Es que me encanta A ver, Bruce Pero ¿Por qué me cuelga Si le he dado a contestar, tío? Bueno, vale Seguimos ¡Wee! ¡Qué buena! Me encanta este coche, tío Es que los Lamborghinis me vuelven loco, tío ¡Eh! ¡Mierda, mierda! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Hostia! ¿Cómo corre su coche? ¡Me cago en su madre, tío! Es un coche bonito, tío O sea, lo ha tunado muy bien, tío Me gusta, me gusta Vale Yo creo que ya sabe a dónde vamos Y si sigue recto es que no sabe a dónde vamos No, no sabe a dónde vamos ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Vale Claro, es que no me escucha No sé para qué le digo nada Vale Pues vamos a ir para mi garaje Ahora me parece que viene Y no sé por qué coche vamos a cambiar el... El Viper La verdad ¿Qué pasa? Ahí Vamos a entrar Con el cochazo Perfecto Ya sabéis que los de mi crib estáis invitados a mi casa Con lo que por aquí está mexicano O mexicano O como que es que... Ahí está Eso es Vale, pues... Espera, voy a cerrar esto sin más, ¿vale? Para que no saque ni un coche Ah, alguien está tocando el timbre Supongo que será... A ver Vamos a ver quién es Solo abro a los suscriptores, ¿eh? O sea... Vale Danit Pues nada Le dejamos entrar a Danit Eso es Perfecto Pues a ver, chicos No sé qué coche sustituir por el siguiente Eh... Tengo ganas de sustituir No sé Es que me gustan todos, tío La moto quiero dejar No sé No sé Este coche voy a dejarlo por una cosa Ya veréis Pues voy a sustituir Este Venga Me gusta mucho, tío, este coche Me gusta mucho Pero lo voy a sustituir por este A ver Vale Voy a coger esto Lo siento, tío Es que Si empezamos a sacar todos los coches de ahí Por eso lo he puesto No sacar O sea, no entrar Porque si no Si sacamos todos los coches Me gusta tener todos los coches en el garaje Y si no hay que pagar seguro Y no sé qué Y bueno Y si lo estropea El tiene que pagar él Y bueno Es un rollo de copón Por eso lo he puesto No, por nada más Vale Creo que No, no Entra, entra Entra, entra Vale Perfecto Pues vamos a vender este coche Me da bastante pena No sé si Habrán pasado Sí, bueno Desde que hemos Creo que 20 minutos ya han pasado Me ha destrozado la ventana Me cago en la leche Ahora voy a tener que arreglar Pues vale Vale Voy a tener que arreglar De todas formas Me da pena mucho O sea, me da pena Que me da mucha pena Este coche Porque Fue de los primeros que tuve En mi garaje antiguo Y la verdad que me da pena Pero bueno, no sé Para comprar otros Hay que vender unos No, pues ya está Y tampoco lo quiero reemplazar Porque este coche Vale Vale dinero El coche Más Todo que le he puesto No, vale dinero Con lo que vamos a intentar vender No Fucking bitch Danik, joder Danik se ha ido Bueno Da lo mismo Pues nada Vamos a dejar el capítulo aquí Yo creo que ha sido Bastante bonito el capítulo La misión ha sido increíble O sea, muy buena Y En el siguiente capítulo Supongo que veréis ya Comprado el coche No creo que Bueno, es que igual No cojo ese También Tengo ganas del Comet Y también Joder, es que no sé Es que hay tantos coches ahí No sé El Infernus también tengo pensado No sé Es que no sé Pero el Infernus ya vale más No sé La verdad que no tengo ni idea De qué coche voy a comprar Voy a ver A ver si me ha Si me ha cogido algún coche Danik Espero que no Vale Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado el capítulo Like, favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!